En este momento estamos haciendo toda la distribución de la red de internet para los departamentos de la residencia universitaria. La obra en realidad es una obra de fibra óptica que ya viene desde hace dos años. En primera instancia se le brindó de conectividad con fibra a lo que es el predio de la residencia. Esa obra viene desde el centro de cómputo de la universidad, desde la unidad de tecnología y de la información, hasta la residencia y a partir de ahí se empezó a distribuir el servicio por medio inalámbrico, que fue un inicio del servicio dentro de la residencia. Posteriormente lo que se planificó fue a partir de esa obra de fibra poderle dar servicio de internet, telefonía y todo lo que es servicio de datos a las dependencias que ya habían quedado aisladas por una cuestión de proximidad dentro de lo que es el campus. Entonces se planificó hacer una red de fibra óptica para lo que es equinos de agronomía veterinaria, el vivero de la universidad y lo que es todo el sector de la pileta. Esa obra ya está finalizada en lo que es la parte civil, en el enterramiento del tritubo y el tendido de la fibra óptica ya llega al vivero de la universidad. Falta hacer el tendido desde el vivero hasta lo que es el sector de pileta. Después, donde nos encontramos ahora, que es el predio de las residencias, con este tema de la pandemia y que los chicos necesitaban una buena conectividad para poder tomar las clases, los exámenes, desde el Consejo Superior se decidió también poder brindarle servicio directamente a cada uno de los departamentos y no con una conexión inalámbrica general, que era lo que están necesitando hoy en día los chicos. Por lo tanto, se extendió el proyecto a una red totalmente subterránea dentro del predio para los 104 departamentos, donde se hace una distribución de fibra óptica a cada bloque de alrededor de 24 departamentos y a partir de ahí se distribuye la señal con cable de red, cable UTP, a cada uno de los departamentos, con un equipo particular que atiende a dos departamentos, sería planta baja y planta alta, logrando así, obviamente, una seguridad para la conectividad que necesitan hoy en día los chicos. ¿Cuándo se inició este proyecto, esta obra y qué plazo de finalización tiene aproximadamente? El proyecto ya lo veníamos gestando desde el año pasado para poder hacer la extensión a estos lugares que siempre quedaron abnegados por una cuestión de la distancia. Por eso los materiales ya venían comprados desde el presupuesto del año pasado, lo que es la parte de fibra óptica, tritubo. Y bueno, obviamente con el tema de la pandemia este año se nos demoró la obra, pero a mediados de año comenzamos con el tema de la zanja y empezamos a hacer el enterramiento del tritubo para los actores, como te comenté, de Quinos, Vivero y Pileta. Y después, en esta última etapa, comenzamos con la residencia. La idea es poder finalizar la obra, al menos de lo que corresponde a la obra civil, ahora a fin de año y a principio del año que viene ya tener todo el cableado y el conectorizado realizado, porque también en esta última etapa se hizo la compra de la electrónica necesaria para poder activar cada uno de los puntos que estaría llegando, calculamos a fin de año también, así que una vez que tengamos la electrónica y el cableado hecho, estaríamos activando todo. Calculamos que para principio del año que viene tiene que estar todo funcionando, es la idea.